hasta acá, dentro, 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 a tu izquierda no, está dentro de la casa para la concha de tu hermana muy bien que tipo capo amigo lo está escuchando, lo está escuchando no, porque estabas apuntando hacia donde estoy yo pero para amigo, que tengo rayos aquí en el culo para, no me hagas comentar se te sacudró todo hay otro, hay otro adón ahí, ahí, ahí dejo el auto acá como para escape queda como protegido mira, un Naka acá tenemos que escapar ponele, en la edición ponele música de persecución ahora imagínatela ahí está, ahí está mira, 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 ¿dónde era? acá había una rampa, ¿dónde era? ah, era abajo, marcame, marcame a dónde tengo que ir, ¿dónde? agarrate, 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 agarrate me mareó, me mareó no, somos repete Larfo, corre ¿sabes correr? estamos muertos escucha no, me quedé por mirarte a vos, boludo qué verón que me estás dando no sé si esto, apariencia o qué pero me genera violencia vení para acá vení para acá ¿eh? no, mirá ya, un travesti, mejor goti tilín, tilín no me vas a chocar que nos morimos no ¿eh? ya nos chupó la luz mala pero sí faltan dos minutos y pico subíte al auto, subíte al auto subíte al auto, subíte al auto pará, voy a tomar un analgésico mientras pará, 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 pará ladies and gentlemen, we got it pará, pará imposible de rescatar, brud ya está, ya está muerto remil mezquina yo agarro una armita así más o menos y voy bueno, vamos qué hijo de puta che, qué buen auto la puta madre no, no pensé que se no, mi bici ah, la dejá ya bueno, cortito pero intenso como yo en la cama el otro día una piba me dice ¿por qué aguantaste 30 segundos? digo, alguna vez viste un Ferrari despacio claro que buena que es buena que es por cada kill se saca una prenda de vestir ¡eh! dispará, dispará, dispará pensé que se habían muerto che, ¿cómo me bajo vos? vamos, no te baje ahora ¿cómo te puedo bajar? no te baje me pegué una ¡correte, boludo! te pusiste justo delante mío van a lutear seguramente van a lutear seguramente sí, 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 sí ¿a cuánto están, boludo, estos hijos de puta? ¿a yo también lo ves? sí, pará ¡ah! ¡ah, fuck! ¡ah, arroleado, chum! ¡ah, jesús cristo, oh my God! ¡ah, mi arco! ¡oh, my gosh! ¡uh, te están bautizando! ¡eh, entra, entra el auto, boludo! ¡no, me fui! ¡entra el auto! ¡la cuncha de tu abuela, boludo! listo, yo me voy ¡pare, pare! ¡compártame! ¡me muero, me muero, me morí! creo que me morí, ¿eh? ¿pero por qué, boludo? te escucharon te estoy escuchando hasta yo así que ¡ah! no sé si lo llegué a bajar al segundo, boludo no, está ahí, está ahí está ahí, está en la sí, yo estoy escondido está en la casa enfrente tuyo ¿dónde? en la casa enfrente tuyo al este ¿escondido o afuera? adentro en la casa del este si me puedo esconder en la casa que tengo al lado, boludo ¿me curás? ¡no! me va a disparar está en la ventana, está en la ventana lo estoy viendo ahí está me acaba de disparar de nuevo tenía un granadazo y que te lo va a utilizar, boludo gracias, mana muerto ¡uh! me dio la muerte del otro así que gran team vamos, Larfus sobrevivimos una, amigo la conche de su hermano ¡vamos! ¡uh! ya se están dando ¿sabos? sí, le arre bye, 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 bye